Libro de Cielo, volumen 18, capítulo 18, diciembre 25 de 1925. Se necesitan las disposiciones para poseer el don del querer divino, semejanzas de él. El vivir en el querer supremo es la cosa más grande, es el vivir vida divina y el alma obra en la unidad de la luz eterna. Empieza Luisa pensando en diferentes semejanzas que hay entre quien vive en el querer divino y lo posee como don y entre quien hace la santísima voluntad de Dios que no solo posee la plenitud del don y si lo posee es a intérvalos y en préstamo. Y entonces ella empieza diciendo algunas semejanzas. Pero ahora vamos a continuar y dice después, Ahora, mientras mi mente se perdía en tantas semejanzas, decía entre mí. Así que el vivir en la voluntad de Dios es poseer la voluntad de Dios y esto es un don. Por tanto, si la bondad de Dios no se complace en darlo, ¿qué puede hacer la pobre criatura? En ese momento mi amable Jesús se ha movido en mi interior como estrechándome toda a Él y me ha dicho. Esta aclaración nos la da a nosotros también cuando pensamos de que claro que como es un don, pues igual a nosotros no nos lo quiere dar. Entonces Él aquí nos va a dar la clave. Es algo que Él nos quiere dar a todos, pero se necesita de las disposiciones del alma. Él no lo quiere dar, pero ya depende de cada persona. Y empieza Él a decir, Hija mía, es verdad que el vivir en mi querer es un don y es el poseer el don más grande, pero este don contiene valor infinito, que es moneda que surge a cada instante, que es luz que nunca se apaga, que es sol que jamás tiene ocaso, que pone al alma en su lugar establecido por Dios en el orden divino y por lo tanto toma su lugar de honor y de soberanía en la creación. No se da sino a quien está dispuesto, a quien no hace despifarro, a quien debe estimarlo tanto y amarlo más que la propia vida. Es más, debe estar pronto a sacrificar la propia vida para hacer que este don de mi querer tenga la supremacía sobre todo y sea tenido en cuenta más que la propia vida, más bien su vida como una nada en comparación a Él. Por eso primero quiero ver que el alma quiera hacer en verdad mi voluntad y nunca la suya. O sea, que el Señor primero está observando, está mirando qué es lo que hay en nuestro interior y si ve que nosotros queremos continuar con nuestra voluntad, pues ya sabe Él que no puede disponer, no puede darnos este gran don porque depende de nosotros que tenemos que tener esa disposición y que tenemos que entregarle a Él nuestra voluntad, unirla a Él. Y dice, Pronta a cualquier sacrificio para hacer la mía y en todo lo que hace pedirme siempre, aún como préstamo, el don de mi querer. Es cuando le empezamos ya a invocar en todo a su divina voluntad que venga a ser en nosotros, que venga a trabajar en nosotros, que venga a moverse en nosotros y empezara a hacer cada cosa ya con Él, invocándole, llamándole. Y Él empieza a ver ese afán nuestro y nos lo empieza a dar primero como préstamo porque le estamos llamando y llamando y nos lo va dando como préstamo. Y poco a poco ya lo vamos adquiriendo cuando Él ve tú das esas disposiciones. Dice Él, Entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volverlo a pedir, ha formado el vacío en su alma, donde poner este don celestial y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino, ha perdido el gusto del propio querer. Su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos viles del propio yo. O sea, que es una obra que el Señor va haciendo en nosotros, pero que depende de nosotros, de que nosotros empecemos empecemos a disponernos, a querer poseerlo, a hacer las cosas que el Señor nos está diciendo, que nuestra voluntad la dejemos atada a sus pies, como lo hizo la Virgen María y como nos está enseñando a nosotros. Y así, Él empezará a ver esa disposición. También tenemos el acto preventivo que nos ha enseñado a hacerlo para que sea lo primero que hagamos en la mañana, cuando nos despertemos antes de empezar cualquier actividad, pues al principio hacemos como en el colegio, nos lo apuntamos, lo repetimos, lo vamos memorizando y ya después ya nos sale sin necesidad de leerlo. Y entonces, pues le invocamos, Padre, te amo, yo soy nada, Dios es todo. Y empezamos a hacer las invocaciones, ven, divina voluntad, a pensar en mis pensamientos, a circular en mi sangre. Entonces ya empiezas a invocar en todo, ¿no? A escuchar en mi oído, hablar en mi boca, respirar en mi respiro. Yo siempre, bueno, lo dejaré en la parte de abajo, lo copiaré para que ahí lo tengáis, para quien no sepa hacer el acto preventivo, que lo pueda empezar a hacer. Él nos dice que esto debemos hacerlo por las mañanas. Y luego después está el acto actual, que es pues cuando empezamos, nos vamos a duchar, pues invocarle también, Padre, te amo, ven, divina voluntad, alabarme y que seas tú lavándome de toda mancha. Tú con tus palabras le puedes ir poniéndolas, lo que, eso tan hermoso, ¿no? Esa unión de corazón, pues empiezas a ponerle ya cosas de que el Señor empiece a obrar en ti. Si vas a conducir, pues yo le digo, Padre, te amo, ven, divina voluntad, conduce mi vida y que vayamos a, y que vayamos a conducir las almas a tu reino. Y le empiezas, pues a poner esas palabras, pero en todo ya empiezas en lugar de tener tu mente pensando en tus cosas y en las naderías que a nada nos lleva y que lo que hace es separarnos del Señor, pues empezamos a tener nuestra mente unida y atada al Señor y a su divina voluntad. Y entonces ya vamos invocándolo en todo, que tenemos que salir corriendo porque tenemos que hacer algo. Señor, Padre, te amo, ven divina voluntad, corre conmigo, vamos a salvar almas. Y es eso, ¿no? Es esa unión que empezamos a tener con Él, en todo lo empezamos a tener primero como prestado y el Señor después de tanta insistencia que dirá esta pobre hija mía, en todo me está invocando, en todo me está llamando y ya está dispuesta, pues ya vamos a darle este don, ¿no? Bueno, seguimos. Dice el Señor, entonces yo, cuando veo que nada hace sin el préstamo de mi querer, lo doy como don, porque con pedirlo y volver a pedirlo ha formado el vacío en su alma donde poner este don celestial y con haberse habituado a vivir con el préstamo de este alimento divino ha perdido el gusto del propio querer porque ya no estamos pensando en nuestras cosas y en nuestras tonterías que pareciera que fueran importantes y solamente nos hace separarnos de la voluntad de Dios y así ya estamos Jesu unidos a Él. Dice, su paladar se ha ennoblecido y no se adaptará a los alimentos los viles del propio yo. Por tanto, viéndose en posesión del don que ella tanto suspiraba, anhelaba y amaba, vivirá de la vida con aquel don, lo amará y lo tendrá en la estima que merece. Ya entonces hemos valorado lo que es este don, ya cuando el Señor no lo está dando, pues ya es que no queremos perderlo por nada del mundo y queremos hacernos dignos hijos suyos y seguirlo enamorando cada vez más, dándole una correspondencia divina y teniendo esta unión perfecta con Él para que Él esté a gusto de ver de que nosotros estamos llevando ese don como debe ser. dice el Señor no condenarías tú a un hombre que lleno de afecto pueril hacia un niño sólo para que le estuviese un poco en su compañía entreteniéndose juntos, le diese un billete de mil. Aquí el Señor nos pone un ejemplo para que nosotros entendamos cómo Él hace las cosas. Entonces, bueno, este hombre, el ejemplo que nos está poniendo, le da un billete de mil a un niño y el niño no conociendo el valor después de algunos momentos lo rompa en mil pedazos y entonces explica Jesús pero si en cambio primero lo hace desear luego le hace conocer el valor después el bien que le puede hacer ese billete de a mil y luego se lo da aquel niño no lo hará pedazos sino que irá a guardarlo bajo llave apreciando el don y amando más al donador tú alabarías a este hombre que ha tenido la habilidad de hacer conocer el valor del billete al pequeño niño si esto hace el hombre mucho más yo que doy mis dones con sabiduría con justicia y con verdadero amor he aquí entonces la necesidad de las disposiciones del conocimiento del don él en todo momento nos está hablando de la importancia del conocimiento es por medio de estas lecturas de que podemos tener ese conocimiento que podamos ese tiempo que antes destinábamos era a tener conversaciones vanas y al whatsapp y a la música o a la tele y ya empecemos a disponernos es a querer conocerle a él y amarle él ya empieza a ver nuestro cambio y entonces él ahí empieza a decir mira esta hija mía realmente quiere conocerme y él que ve todo en el secreto entonces está viendo ya nuestra disposición dice del conocimiento del don y de la estima y aprecio y del amar al mismo don por eso como precursor del don de mi voluntad que quiero hacer a la criatura es el conocimiento esto es lo principal dice es el conocimiento de ella el conocimiento prepara el camino el conocimiento es como el contrato que quiero hacer del don que quiero dar es el contrato o sea primero nos lo enseña y luego es cuando firmamos ese contrato no nos va a dar algo en posesión que aún no hemos leído que aún no conocemos y que no sabemos qué conlleva qué responsabilidad qué obligaciones y a qué nos compromete entonces el primero no lo quiere dar a conocer luego ya pues se firma ese contrato ¿no? pues lo primero es el conocimiento y después es el don dice y por cuanto más conocimiento envío al alma tanto más se estimula a desear el don o sea que mientras más leemos más nos estimulamos en querer poseerlo y a solicitar al divino escritor que ponga la última firma que el don es suyo y lo posee o sea nos lo está explicando muy claramente primero es el conocimiento y después él ya puede poner esa firma cuando nos ha visto dispuestos y que realmente vamos a hacer buen uso y estamos dispuestos a dar hasta nuestra propia vida y vamos a dejarle atada la voluntad nuestra a los pies de él dice entonces la señal que quiero hacer de don de mi querer en estos tiempos es el conocimiento de él por eso sea atenta en no dejar escapar nada de lo que te manifiesto sobre mi voluntad si quieres que yo ponga la última firma del don que suspiro dar a las criaturas él es lo que más está deseando porque por medio de este don es como podrá hacer el señor que volvamos al estado inicial en que creó al hombre a Adán antes del pecado o sea en ese estado inicial es como quiere volvernos a poner a nosotros y es por medio la llave es el conocimiento si no conocemos pues no podremos poseerlo dice Jesús bueno dice Luisa después de esto mi pobre mente se perdía en el querer supremo y hacía cuanto más podía por hacer todos mis actos en la divina voluntad me sentía investida por una luz suprema y mis pequeños actos en cuanto salían de mí tomaban lugar en aquella luz y se convertían en luz y yo no podía ver ni el punto de la luz en el cual los había hecho ni donde encontrarlos solo veía que se habían incorporado en aquella luz interminable y no más y a mí me resultaba imposible poder navegar en toda aquella luz inaccesible estarme dentro sí pero atravesarla toda no le era dado a mi pequeñez mientras estaba en esto mi amable Jesús se ha movido en mi interior y me ha dicho ahora aquí Jesús le explica lo que significa esto hija mía cómo es bello lograr del alma en mi voluntad su acto se une al acto único de su creador que no conoce sucesión de actos o sea imaginaros es impresionante se une el acto que estamos haciendo con el acto único de Dios se une en toda la eternidad para el Señor no hay tiempo por lo cual nuestros actos quedan en él difuminados en toda la eternidad en el pasado presente y futuro dice porque la luz eterna no es divisible y si se pudiera dividir lo que no se puede la parte dividida se volvería tinieblas por eso queda envuelto en ese acto único que no es divisible así que el acto divino o sea el acto que estamos haciendo en su divina voluntad el acto divino siendo luz de todo su obrar forma un solo acto por eso el alma obrando en la luz de mi querer se une a aquel acto único de su creador y toma lugar en el ámbito de la luz de la eternidad por eso no puedes verlos ni en la parte de la luz donde los has hecho ni donde se encuentran porque la luz eterna de Dios para la criatura es intraspasable y no se puede abarcar todo pero ten por seguro que su acto está en aquella luz o sea nos lo está asegurando el Señor estos actos quedan ya en el acto único de Dios envolviendo todo la creación la humanidad aportando esos efectos de estos actos hechos en la divina voluntad el cual toma lugar en el pasado en el presente y en el futuro mira el sol siendo la imagen de la sombra de la luz divina tiene en parte esta propiedad aquí Jesús empieza poniéndole un ejemplo para que ella lo entienda reflejándolo pues en el sol supón tú supón que tú obraras en el punto donde el sol expande su luz solar tú ves su luz delante sobre y detrás de ti a la derecha y a la izquierda por eso si tú quisieras ver cuál es la parte de la luz del sol que toda te circundaba tú no sabrías encontrar ni distinguir sabrías decir sólo que su luz ciertamente estaba sobre ti ahora aquella luz estaba desde el primer instante en que fue creado el sol está y estará o sea está reflejando este sol con el acto único de Dios que el sol ha estado siempre y es siempre esa misma luz pues por lo mismo igual con los actos hechos en la divina voluntad quedan en el acto único de Dios si tu acto pudiera convertirse en luz solar como se convierte en luz divina podrías encontrar tu partecita de luz y la luz que te ha sido dada por el sol para hacerte obrar claro que no pero sabrías que de ti ha salido un acto que se ha incorporado en la luz del sol por eso digo que el vivir en el querer supremo es la cosa más grande es el vivir vida divina el celestial creador en cuanto vea el alma en su voluntad la toma entre sus brazos y poniéndola en su seno la hace obrar con sus mismas manos con aquella potencia de aquel fíad con el cual fueron hechas todas las cosas hace descender sobre la criatura todos sus reflejos para darle la semejanza de su de su obrar y ahí porque el obrar de la criatura se vuelve luz y se une a aquel acto único de su creador y se constituye gloria eterna y alabanza continua de su creador y ahora esto nos lo dice a nosotros por eso bueno todo nos lo está diciendo a nosotros por eso sea atenta y haz que el vivir en mi querer sea para ti tu todo a fin de que jamás pueda descender de tu origen es decir del seno de tu creador fíad ha sido el señor muy claro como siempre con todos estos ejemplos tan hermosos que nos da para que nosotros podamos llegar a comprender estas verdades nos enamoremos lo deseemos y queramos empezar a poseerlo pero ya sabemos que esta llave es el conocimiento siempre en cada vídeo os dejo en la parte inferior en el descriptivo enlaces para que podáis descargar los audios podáis descargarlos en audiolibros o podáis descargar los pdf con los volúmenes con los 36 volúmenes de los libros del cielo también tenéis una página del tercer fía donde el doctor Tomasini nos explica muy bien todas estas enseñanzas de la divina voluntad es una persona que lleva más de 40 años viviendo en la divina voluntad y tiene este don que para mí es Jesús que realmente nos habla en él y nos da estas enseñanzas así que os invito a todos que también podáis escuchar sus explicaciones bendiciones y os dejo a todos en el mar eterno del divino querer fíjate y os dejo y os dejo Gracias por ver el video.